¿Qué es la ley? Tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, habría que decir que en realidad, más que economía del conocimiento, esta ley lo que hace es beneficiar la apropiación privada de los grandes empresarios, de las grandes empresas del conocimiento. Y además, Presidente, esta ley fundamentalmente lo que hace es darle beneficios en cargas impositivas a empresas que no son microempresas individuales, personales, como se ha dicho acá, fundamentalmente, sino a grandes empresas. Son beneficios que uno se pregunta, ¿cómo pueden ser tan caraduras, Presidente, cuando se la pasan hablando de que hay que lograr el déficit cero y para eso le roban a los jubilados, para eso quitan subsidios a los servicios públicos, desencadenando los brutales tarifazos que ha sufrido el pueblo trabajador. Pero esas leyes que nosotros hemos propuesto, por ejemplo, para terminar con los tarifazos, o las leyes que beneficien a las empresas recuperadas que sostienen las trabajadoras y los trabajadores para beneficiar con el compre del Estado, esas empresas, eso no se discute acá. Lo que estamos discutiendo son beneficios. A estas empresas del software, Presidente, mire, yo le voy a nombrar, creo que todos conocen acá a Galperín, Marcos Galperín, un empresario amigo de Mauricio Macri, que cuando el Presidente Macri presentó esta ley, compartió en su cuenta de Twitter un video de esta persona que estaba muy feliz y estaba pidiendo, pidiendo a este Congreso, haciendo un lobby como hacen los empresarios para que este Congreso apruebe esta ley, Presidente. ¿Sabe quién es esta persona? Uno de los principales millonarios del país y del mundo. 1.600 millones de dólares de patrimonio, el CEO de Mercado Libre, sí. ¿Sabe qué dijo esta persona? Dijo que había que seguir el camino de la reforma laboral de Brasil. También dijo que era buenísimo que Argentina entrara en recesión. Eso dijo. Porque se benefician estos empresarios con la crisis que hunde a las mayorías populares, Presidente. Entonces, a este vocero de la reforma laboral esclavista, este vocero de Macri, de los planes del Fondo Monetario Internacional, se va a ver beneficiado con esta ley. Pero claro, cuando hay que recortar los gastos, se ataca el CONICET, se ataca la educación, como vimos en el presupuesto que se votó para este año, Presidente. Esto es parte de la reforma tributaria que nosotros ya rechazamos a fines de 2017. Beneficiar lo pintan como promoción de la economía, de la industria del conocimiento, es la promoción de la apropiación privada de estos grandes monopolios. Y ya se dijo acá que pueden entrar los grandes laboratorios en estos beneficios que tiene esta ley, Presidente. Entonces, nosotros lo vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas y además, Presidente, nosotros planteamos que la modernización, el desarrollo del software, la creación de puestos de trabajo, deberían venir de la mano de un plan de desarrollo del software público que esté gestionado y controlado por los técnicos y técnicas de las universidades públicas, por las trabajadoras y trabajadores y no por estos empresarios que además se favorecen porque el costo laboral, como ellos le llaman, es decir, los salarios de los trabajadores con la devaluación se han licuado enormemente, por eso son más baratos, es menor el costo laboral en la Argentina para competir en el mercado mundial. Ya se dijo acá y lo han repetido varios diputados y diputadas, este sector es uno de los que más ha crecido en sus ganancias, uno de los que más ha crecido en las exportaciones y acá se lo está beneficiando, Presidente, para eso reclamaban que cesione este Congreso, para beneficiar a los grandes empresarios, mientras se está debatiendo que aumenta el riesgo país, que el endeudamiento se encarece aún más, los riesgos de default, el default de los capitalistas que sabemos es el hundimiento de las grandes mayorías populares, eso se está debatiendo, Presidente, eso es lo que está pasando afuera de este recinto y acá estamos discutiendo cómo beneficiar a estos grandes empresarios que ustedes denominan de la economía del conocimiento. Por eso, Presidente, nosotros vamos a rechazar y a votar en contra de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.